Cada vez que te miro y tú te vas, cada vez que te siento que faltarás Un fantasma se adueña de mi corazón y la vida transcurre en su tajarón Buscaré la manera de no fallar y tu amor nuevamente reconquistar Y si aún el fantasma quiere volver, le daré de tu polvo de buen querer Aunque llueve en la tierra te encontraré, aunque sufran mis manos yo te amaré Aunque vengan fantasmas a ver tu mar, nuestro amor Aunque ya no sorprenda la oscuridad, un extraño planeta nos guiará Y la luz que en mi vida renacerá para amar Comprendí que el deseo se te esfumó y ya iba creciendo una decepción Que al comiendo me entraña sin la razón y creando en mi vida un sin sabor Buscaré la manera de no fallar y tu amor nuevamente reconquistar Y hacer que el deseo regrese a ti y lograr que tu vida regrese a mí Aunque llueve en la tierra te encontraré, aunque sufran mis manos yo te amaré Aunque vengan fantasmas a ver tu mar, nuestro amor Aunque ya no sorprenda la oscuridad, un extraño planeta nos guiará Y la luz que en mi vida renacerá para amar Desajarás, un extraño planeta morirá Cándame, bésame, hazme lo que tú quieras Cándame, dame, dámame, cándame, cándame Cada vez que te duro un negrita en tu yesson Es un coque barata Cándame, bésame, hazme lo que tú quieras Y si ahora esta manera grita quiere volver Le daré tu polvo de mujer Hazme lo que tú quieras, mamita, pero mamá Hazme lo que tú quieras, pero, 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 mamá César Flow DJ ¡Gracias! No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo No, 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 no hay miedo Señores, no hay miedo, mamá No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo Con esta banda hay energía, caballero Y riqui, que bueno No hay miedo, no hay miedo Repite Mira con la banda, no hay miedo Solo lo que quiero saber de ti Es para mí No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo Solo sabor ¡A gozar! ¡Pero qué rico! No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo Solo sabor ¡Sabor! Solo sabor, mamá No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo Solo sabor No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo Mira con la banda, no hay miedo Solo sabor ¿Quién quiere gozar conmigo No hay miedo, no hay miedo Ven pa' acá, pa' que bueno No hay miedo, no hay miedo Señores Mira con la banda, no hay miedo Solo sabor No, 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 no Ya me voy cantando Señores así Y dice así ¡Suscríbete al canal!